Hola, bienvenidos a mi cocina, bienvenidos a la cocina de Sandra. Como puedes ver, hoy nos encontramos fuera de nuestra cocina, pero siempre con los temas que te interesan sobre cómo llevar un almacén de alimentos de una forma correcta y con un resultado productivo y no un almacén que resulte en pérdidas. Así que vamos al tema de hoy, no sin antes agradecerte, agradecer a todas esas personas que de alguna manera u otra se han comunicado conmigo, me han dejado mensajes a través del Messenger y en las páginas de YouTube, de verdad preocupado porque no he estado subiendo talleres, como les he dicho a ustedes, por motivos ajenos a mi voluntad, motivos de salud tanto míos como de familiares, pues entre otros motivos me han mantenido fuera del canal por mes y medio aproximadamente. Esto es una situación que afecta el canal porque YouTube tiene un sistema que si tú dejas de subir videos constantemente, pues estos videos dejan de aparecer en la búsqueda de las personas. Así que si te interesa y te gusta mi contenido, si estás aquí por primera vez te invito a que veas este video de hoy, el tema de hoy y si te interesa vayas a la sección de videos subidos al canal y busques allí esos talleres de empaque y todos aquellos videos o talleres que consideres que puedan ayudarte en este viaje que has emprendido de levantar un almacén. De esta forma, dejando tu like y comentario, ayudarás a que el canal continúe apareciendo en la búsqueda de las personas y así podremos seguir, continuar llevando el contenido que tanto a ti te gusta y tan necesario es que compartas con tus amigos y tus familiares. Así que vamos para el tema de hoy. En este tiempo en el que he estado fuera del canal, he tenido la oportunidad de conversar con algunas personas y me ha dado una preocupación, ¿verdad?, genuina en cuanto se trata de sus almacenes. Muchos de ustedes me han pedido que les dé un tour de mi almacén de alimentos. Siempre les he dicho que intento cuidar mi almacén, sin embargo, comparto con ustedes todas las compras que voy haciendo y mis experiencias cuando voy adquiriendo esos productos sobre cómo usted puede ir haciendo para hacer que su almacén vaya creciendo. Más o menos con lo que yo voy compartiendo con ustedes. Ustedes tienen una idea de cuánto yo invierto mensualmente en mi almacén de alimentos. Y, pues, como les digo que yo levanto, estoy levantando o tengo un almacén de alimentos para cubrir nuestras necesidades por un año. Cuando nosotros estamos levantando o decidimos levantar un almacén de alimentos, lo primero que debemos tener claro es para quién o para quiénes estamos almacenando. Eso es lo primero que nosotros debemos tener claro en el momento en que comenzamos a levantar nuestro almacén de alimentos. Una vez nosotros tenemos claro que para quiénes vamos a levantar ese almacén, es que nosotros comenzamos a llevar esos alimentos, ¿verdad?, que usualmente nosotros consumimos en nuestro diario vivir y comenzamos a darle forma a ese almacén con, primeramente, los alimentos de mayor consumo o los alimentos que mayor tiempo tienen de vida en nuestro almacén y, por supuesto, por las cosas más económicas que son aquellas que podemos adquirir en mayor cantidad o mayor cantidad o mayor cantidad de veces y, de esa forma, hacer crecer rápido sus almacenes. Eso siempre se lo he explicado. Cuando tomamos la decisión de levantar un almacén, pues, tenemos claro que es para los miembros de nuestra familia. Usualmente o generalmente o cuando pensamos de forma literal en los miembros de nuestra familia, pues, pensamos en esos que llenan o componen nuestro núcleo familiar, que es para usted, para, que sería para su esposo, para sus hijos y todo aquel que viva bajo el mismo techo que el suyo, ¿verdad? En ocasiones, personas, ¿verdad? Como nosotros, que ya nuestros hijos han partido de nuestros hogares y tienen sus hogares independientes, pues, usualmente, nosotros como padres o como madres tomamos la decisión de almacenar más extendido para, en caso de cualquier tipo de emergencia, poder cubrir las necesidades de nuestros hijos, ¿verdad?, su familia, de nuestros nietos, que son ese núcleo importante de primera instancia que cubre, ¿verdad?, nuestro núcleo familiar. Fuera de eso, siempre les he dicho que usted puede preservar uno que otro alimento, ¿verdad?, adicional al que usted estima que su familia pueda consumir en determinado momento para, en caso de una emergencia, usted pueda suplirle a cualquier familiar o a cualquier vecino o cualquier amigo de una emergencia, algún paquete de arroz o algún tipo de habichuelas secas o algún tipo de enlatado o algún tipo de harina o el producto que usted decida compartir con esa persona. Siempre les hago referencia en todos los talleres que es importante que usted comparta la información que usted va aprendiendo aquí, que usted hable con sus amigos y sus familiares y sus vecinos en cuanto a cómo se encuentra la situación, ¿verdad?, actual, no solamente en Puerto Rico, sino a través del mundo entero que nos pone en peligro de padecer cualquier tipo de situación que afecte el que nosotros podamos adquirir los alimentos de la forma en que conocemos o lo hacemos hoy en día. Ya muchos de nosotros nos hemos dado cuenta cómo ha ido cambiando la situación de los alimentos, ¿verdad?, semana tras semana, cuando hemos visto que los precios han ido en aumento, pero muchas veces los precios se han duplicado. Otras veces vemos como productos que buscamos en las tiendas no van, no los encontramos con la misma facilidad que lo hacíamos antes. La realidad es que los tiempos que están aconteciendo no nos dan la esperanza de que esa situación que estamos viviendo hoy, que estamos escuchando, ¿verdad?, en las noticias sea una situación que vaya a cambiar. Es una situación que lo que se habla cada vez es que va a haber mayor, va a haber mayor escasez cada vez de productos. Los productos que lleguen a nuestro supermercado cada vez van a ir doblando, duplicando el precio. Esos precios van a ir acrecentando y la realidad es que nuestros presupuestos no van creciendo. Los presupuestos de las familias se han quedado igual y todos los renglones que nosotros conocemos, las necesidades básicas, las rentas, en fin, todas las necesidades que tiene que cubrir una familia, vemos que cada vez esas necesidades van demandando mayor cantidad de dinero y es menor el presupuesto que nos queda disponible para nosotros cubrir las necesidades de alimentación de los nuestros. Y muchas familias se han visto obligadas, ¿verdad?, a cambiar el tipo de alimentación, realizar cierto tipo de actividades con el fin de poder continuar llevando o cumpliendo con las necesidades básicas de su familia. Y si eso se está haciendo más difícil en el día de hoy, en el día de mañana, ciertamente eso va a ser una situación que va a ser cada vez mayor y mayor y va a llegar el momento en que nos va a ser mucho más dificultoso conseguir el dinero para adquirir las cosas que necesitamos. Y es que con toda seguridad ese paquete de azúcar o ese paquete de arroz que usted adquiere hoy o esas habichuelas o la pasta no es lo mismo lo que le va a costar hoy que le va a costar, por ejemplo, en el verano o en unos cinco o seis meses en adelante porque se habla de una situación de recesión económica y la realidad es que los vientos de guerra no se han disipado y eso es una amenaza real que está ahí día a día. Y volviendo a cómo afecta esa situación nuestros almacenes, pues sabemos que cada vez se nos hace más difícil poder llevar los productos necesarios a nuestro almacén y sabemos que muchos de nosotros o muchos tenemos este contado, ¿verdad? Cuando levantamos ese almacén tenemos un tiempo específico con el que pretendemos alimentar a nuestra familia. La realidad es que si nosotros quisiéramos, ¿verdad? Ayudar a todos aquellos que se encuentran a nuestro alrededor, nosotros quisiéramos tender la mano a nuestros amigos, nuestros vecinos y nuestros familiares, pero la realidad es que si hoy en día muchas de las personas se burlan de aquellos que hablamos de almacenar alimentos, de aquellos que hablamos sobre las situaciones, ¿verdad?, que están existiendo en el mundo y que afectan esa producción o que afectan la cadena de distribución y eso redunda a los precios y redunda esos precios en su bolsillo. La realidad es que muchas de esas personas que hoy se burlan de usted, se burlan de nosotros o de videos como este porque estamos anunciando, ¿verdad?, unos eventos, tal vez ellos piensan que catastróficos o somos aves de mal agüero y se burlan de nosotros porque nosotros tomamos la previsión de todos estos eventos. Pero eso mismo a los que usted le habla en el día de hoy sobre que usted está llevando un almacén de alimentos, que usted está levantando un almacén para su familia y para usted se ríen y se burlan de usted, son los que prefieren gastar, ¿verdad?, ese dinero que tienen disponible en otras necesidades, ¿verdad?, o otras situaciones en el hogar, este, comprando adornos tal vez o les place gastar su dinero en otras cosas y no ponen, ¿verdad?, este, atención a lo que verdaderamente en estos momentos debiera tenerla. Esos mismos que hoy se burlan de nosotros es como el cuento de la cigarra y en la hormiga porque estamos almacenando son los que vendrán a tu casa a buscar provisión de ese almacén que tú estás llevando hoy. Ese almacén que significa para ti dejarte de comprar tal vez una pantalla o dejarte de comprar un cosmético o un adorno para la casa para invertirlo en esa seguridad para tu familia en tu almacén de alimentos. Esos que prefieren hacer hoy todos esos gastos o no les interesa o se ríen del tema son los que van a venir en contra tuya. Y vendrán en contra tuya porque vendrán a quitar, ¿verdad?, la provisión que tiene tu familia. Vendrán a reducir esa provisión que va a tener tu familia en los tiempos que acontecerán. Y si tú puedes regalar un paquete de arroz un día o azúcar o cualquier otra cosa, la realidad es que a las siguientes semanas van a venir por más. Y es imposible que dentro de nuestros presupuestos nosotros almacenemos para tíos, para primos, para familiares, para amigos y para vecinos, porque dentro de nuestros grupos tenemos muchos componentes que queremos y quisiéramos, ¿verdad?, ayudar. Pero la realidad de los tiempos es que no vamos a poder dar esa ayuda que desearíamos, porque esa ayuda que tú desearías estar hoy, se la estarías restando en seguridad a los miembros de tu familia. Y esos que hoy conocen que estás levantando un almacén son los que vendrán a tratar de usurpar, de quitar esa seguridad que tiene tu familia. Porque en tiempos difíciles no sabemos cómo la gente, ¿verdad?, se comportaría para lograr poder alimentar los suyos. Por eso es importante que si tú estás levantando un almacén y tienes muy claro para las personas y el tiempo determinado que vas a almacenar, ¿verdad?, para esos miembros de la familia, es importante que sí le hables a tus amigos, que le hables a tus vecinos y a tus familiares sobre la importancia de llevar un almacén de alimentos, sobre la importancia de almacenar, sobre la importancia de dar esa seguridad a su familia, ¿verdad?, y el por qué deben hacerlo. Pero si son personas que tú notas, que son personas que tú le hablas y lo que tratan es de minimizar, restarle interés, importancia, o se ríen con relación al tema, pues no le vuelvas, no le vuelvas a hablar, no le hables, te sugiero que no le hables de las cantidades o para el tiempo que estás almacenando o lo que dejas o no dejas de almacenar. Porque esas mismas personas serán las que en un momento determinado vendrán a tu hogar a tratar de adquirir eso que le dio tanto sacrificio a los tuyos, ¿verdad? Eso que te dio tanto sacrificio para ti almacenar y nunca sabemos, ¿verdad?, qué tan violento puede ser una persona en el momento en que no consiga cómo alimentar los suyos. Yo conozco de un caso que una persona estaba hablando sobre su almacén y la importancia, ¿verdad?, de que su amiga almacenara y la contestación de la amiga fue que si ella no almacenaba porque ella, en caso que necesitara, ella venía a su casa a buscar comida. Y cuando la persona le contestó que ella no podría, no podría darle del almacén que tendría, que tiene porque se quedaría sin nada, la persona le dijo, pues, si tú no me das, si tú no me dejas entrar, yo hago un boquete en la pared y por ahí entro. Que en broma o en serio son situaciones que reflejan lo que podría pasar, lo que podría suceder en un evento de una necesidad o de una escasez de alimentos que sea en una situación donde no encontremos nada. Y de esa manera, pues, se comportaría mucho, por eso es importante cuando tenemos un almacén tomar las previsiones necesarias para darle a ese almacén la seguridad necesaria. Y no es que nosotros nos hemos convertido en personas, ¿verdad?, extremistas o que vivamos temerosos o que tengamos pensamientos paranoicos. No es eso. Sino que solamente hay que ver cuando en países como en Estados Unidos o aquí mismo en Puerto Rico acontece un huracán. Vemos como en Estados Unidos la gente rompe tiendas, entra, roba alimentos, roban otras cosas ya por otros motivos, pero como rompen supermercados, vandalizan y entran a robar. Se dice que una vez en New York cuando hubo el huracán hubo gente que aún viviendo en pisos altos bastante, subieron a sus apartamentos y en sus mismos apartamentos los atracaron. Le quitaron alimentos y le quitaron prendas y sucedieron muchas cosas. Por eso es importante que usted sí le diga a sus amigos, a sus familiares y a todas esas personas que deben almacenar y el porqué y usted dejarle, ¿verdad? Claro que en caso de una emergencia usted no puede estar, no podría estar supliendo una alimentación a ellos porque su almacén tiene un tiempo de vida determinado y está levantado para X cantidad de personas en su familia. Así que nunca muestre su almacén o lleve su amigo o familiar a mostrarle lo que ya tiene almacenado a menos que ese familiar esté compartiendo los mismos intereses que usted y estén sintonizados, ¿verdad? Y ese familiar esté también levantando un almacén o esa amistad esté levantando un almacén. Por lo que contar además con sistemas que le ayuden a usted a tener seguro esos productos de una forma u otra en el lugar donde los tiene es importante también cuando estamos levantando nuestros almacenes y cuando nos estamos preparando para poder en cualquier eventualidad defender nuestros hogares y defender los componentes de nuestra familia y lo que tenemos asegurados para ello. La mejor forma de hacer que otros almacenen es compartiendo videos como este talleres ¿verdad? sobre cómo almacenar alimentos usted introduce a la persona y luego ayuda a que emprenda su viaje para levantar su almacén. Cada uno estipula para el tiempo que cree que es necesario para el tiempo que sus posibilidades económicas lo permitan y para el tiempo que usted se sienta seguro. Así que recuerde que los primeros que vendrán en contra suyas serán los suyos serán sus amigos y serán sus vecinos. Luego de eso pues todo lo que se encuentra allá afuera y para eso tenemos que estar preparados. no es una situación para que usted ¿verdad? se vuelva este hoy nervioso y este se vuelva loco pensando en eso pero sí para que usted tome una previsión y trate de mantener en un lugar seguro ese almacén que usted está levantando y además de tener esos productos que tiene en su almacén siempre tener este productos en otras áreas que no serían lo normal para otras personas y que en caso que algo suceda que entren a su almacén pues usted siempre cuente con productos adicionales guardados este de otra forma o en otras áreas de tu de su casa donde usualmente la persona que va directamente a buscar lo que hay en el almacén pues no lo encontraría esos son unos temas que son un poco delicados para hablar y que pensarían que son para personas extremas o paranoicas pero que es una realidad que podríamos estar viviendo si si los acontecimientos se siguen agravando si los tiempos que estamos viviendo no cambian de dirección como siempre les digo gracias por ver gracias por estar aquí si les gustó el video no olviden deditos arriba déjame saber a través de los comentarios si alguno ha recibido algún comentario de algún tipo de persona en referencia a su almacén en caso de que algo suceda si a cuantos le ha sucedido como a mí y a otras personas que yo conozco que el que no almacena le dice que va a buscar lo que él tiene déjamelo saber déjame saber qué previsiones estás tomando para asegurar ese almacén que tienes y no que lo tienes en un lugar a puertas abiertas que con solo entrar a a la habitación o al clóset o donde lo tengas tiene las cosas accesibles qué medidas de seguridad estás tomando y déjame saber todo eso a ver si estás en el mismo canal que yo estoy en la misma dirección o tienes el mismo pensamiento que yo tengo así que continúen almacenando no olvides suscribirte al canal y buscar los talleres donde compartimos cómo almacenar alimentos así que será hasta una próxima que Dios te bendiga bye bye